¡Ojo! ¡Hola! ¡Buenas! Bienvenidos a uno directo. Hoy vamos a continuar con el modo carrera de Chelsea. Es el quinto, es el quinto episodio, sí, pues tantas frentices más, sí, es el quinto. Es el quinto episodio aquí en Twitch, episodio 17, será este que se va viendo en YouTube y nada, pues, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con con el Chelsea. Estamos, digamos, entrando en la parte decisiva de la temporada. Vamos a acabar hoy en mercado de traspasos. No sé si fichamos a alguien, la verdad, dinero tenemos. Ahora veremos si fichamos a alguien para el equipo o no. Y nada, pues entramos en la fase decisiva, ¿no? Jugaremos hoy la final de la Carabao Cup, tendremos los octavos de final de la Champions, varios partidos importantes en Premier, entre ellos, uno contra cada uno de los equipos de Manchester, otro contra el Wolves, el Leicester, no, no, así que tenemos un calendario interesante en la Premier. Y nada, habrá que ver si seguimos avanzando rondas en Champions, también en la FA Cup, donde estamos a la espera de conocer el rival de la siguiente ronda. Y bueno, pues ahora mismo la situación es esa, con nuestro Chelsea, que pinta muy bien. Nuestro Chelsea, que lo vemos aquí, contra la Roma, Spiricueta, Upamecano, Diego Carlos Chilwell, Kantepo, Juan Havertz, y arriba Ziyech, Bernal y Pulisic. ¿Cómo suplentes? Pues, a ver, pues está Kepa, Romagnoli, está Juve Neves, recién fichado, Mason Mount y Tammy Abra, ¿no? Son así los más destacados de nuestro equipo. También está por ahí Giovanni Dreina, que lo fichamos en el anterior directo, junto con Rubén Neves. Y bueno, pues, de hecho, mira, Rubén Neves no lo tenía puesto en el banquillo, ahora sí. Pues eso, pues, tenemos un episodio hoy, yo creo, interesante. Hay unos 50 millones para fichar, y no sé si realmente tirarme al mercado a traer algo. Es que no es una... No es una mala idea, quizá, irnos al mercado a traer algo. Lo que no sé tampoco es que... Si con ese dinero podemos traer a un jugador que sea titular. Claro, porque si no puedo traer a un jugador que sea titular, igual no me renta ir al mercado. Tiago Silva, por ejemplo, está aquí transferible. Tiago Silva ha subido su valor o algo. Tiago Silva parece que ha subido su valor. En fin, Giovanni Reina que está a la espera de una cesión, Eduard Mendy que lleva desde el comienzo de la temporada transferible y no ha recibido ni una oferta por él. En fin. Y con 50 millones, yo creo que alguno podría venir, eh. Tonali está valorado en 40 millones de euros, madre mía. Se les va un poco con algunas valoraciones, eh. Se les va un poco con algunas valoraciones. Kierini podría venir gratis. No sé si es una gran opción. Igual de equipos, sí es una buena opción para el centro del campo. Más como fichaje de futuro. De hecho, creo que en el anterior directo tendría que recuperar el anterior directo, pero creo que hice una encuesta. No sé si puedo recuperar eso. Dijimos que íbamos a fichar a dos jugadores. Si no me equivoco, dijimos a Neves y a Palacios. Creo que dijimos que íbamos a fichar a Neves y a Palacios, ¿no? Y no lo hice porque se estaba quedando pillado el juego. Si no me equivoco, era algo así. Voy a guardar la partida. Bueno, de todas formas, no. Si es que en Palacios no voy a conocer su valor. Fichar a Palacios ahora mismo es una tontería. No, fichar a Palacios no. Fichar a Palacios no, porque no conocemos su valoración de mercado y... No, no, no. Lo que sí podría fichar es a Ricky Post. Sí lo podría fichar por esa posición de mediocentro, media punta quizá. Ahí un poco como Billy Gilmore. Y creo que no nos va a salir demasiado caro. Voy a negociar por Ricky Post, venga. Por hacer algo, la verdad. Por hacer algo porque estoy viendo que... Yo pensaba que se había quedado pillado, ¿no? Se jugando sin batería. Oye, ¿qué pasa en el chat, tío? ¿Qué pasa hoy? Que no entráis, tío. Pero es que ayer pasó lo mismo, tío. No sé si es que te ha dado el notificante o qué, pero... Pero como que la gente tarda mucho en entrar al directo. No sé por qué es exactamente. No sé si es cosa de Twitch. El otro día también me dijo un amigo que no le dejaba comentar en el chat. Que estaba hueado el chat y que no lo dejaba comentar. No sé por qué... No sé. Saludos, IBNet24. ¿Qué tal? No, pero el otro día es verdad. Me dijo un amigo que... Que estaba como hueado Twitch o algo y no lo dejaba comentar. Y el tema de que tardéis tanto en entrar al directo, pues... No sé si es cosa vuestra que veis la notificación y entráis al rato o... O no lo sé, la verdad. O no lo sé, o es que a Twitch se... Twitch se notifica un poco más tarde, no sé. Bueno, yo voy a... Yo voy a seguir, ¿vale? Yo voy a seguir y ya está. Vaya, va. Me dijisteis ayer... A ver, el tema de que se quede pillado es cosa del modo carrera. No es cosa del juego. Es que la partida, pues, está corrupta por lo que sea. Se me va a seguir quedando pillado esto. Porque es que sí, se me va a seguir quedando pillado. Y ayer estuvimos perfectamente, estuvimos jugando. Y siempre estamos jugando perfectamente hasta que llega el Chelsea. ¿Qué pasa? La partida del Chelsea está bugueada. ¿Qué pasa? ¿No voy a poder seguir jugando de este modo carrera? O sea, ¿qué soluciones hay a esto? Porque esto de estar saliendo y entrando del modo carrera todo el rato porque se queda pillado... Esto yo no lo aguanto. No lo aguanto todos los días. Es que yo esto no lo aguanto todos los días. Y si ya vamos a empezar hoy y ya se va a estar quedando pillado... Pues igual cojo y termino la serie aquí. La verdad es que igual cojo y termino la serie aquí. Y lo digo muy en serio. Si la partida está corrupta y no puedo seguir jugando... Hay dos opciones. O empiezo un nuevo modo carrera con el Chelsea... O... O empiezo un nuevo modo carrera con otro equipo. Pero yo no puedo estar así. Yo no puedo estar con un juego que se está quedando pillado todo el rato. Porque es que no. Porque no, no. Porque no. Paso. Paso de estar jugando así. Es un coñazo hablando, claro. Es un coñazo jugar así. Voy a ponerlo a jugar otra vez. Vamos a ver cuánto tarda en quedarse pillado. Si se vuelve a quedar pillado... Vamos a ver, eh. Si se vuelve a quedar pillado, vamos a ver. Voy a ofrecer 15 millones por Rikipos. Me pide 20. Creo que lo podemos sacar por 15, eh. Estaría bastante bien sacarlo por 15. Tiene 18,5 de valor. Baja algo, tío. Voy a insistir con 15, eh. Voy a insistir con 15, aunque estamos en el último día. 16,5. Voy a insistir con 15. Si ha bajado de 20 a 16,5, puedes bajar a 15. 16,100. Venga, no le vamos a tener feo. Le voy a pagar 16, ¿vale? 18,5 de dinero a los Rikipos. Y a mí me va a costar 16 millones de euros. La verdad, un traspaso bastante... Bastante bueno. Un traspaso bastante bueno. Y un jugador muy joven, con buen potencial y que nos va a ser bien muy barato. Me había puesto esto porque tenía frío antes. Pero me lo voy a quitar porque me ha entrado calor, la verdad. Pues nada. Suadera, buena. Vamos al centro de traspasos. He guardado, ¿verdad? Sí, creo que sí. Rikipos tiene 18 millones de valor. 18 millones y medio de valor. Voy a negociar. Y, bueno, pues... Vamos a ver cuánto nos pide sueldo y tal. Pero no creo que... Cobro mucho en el Barça. No creo que vaya a cobrar lo mismo aquí. Aquí va a venir cobrando menos, seguro. Quiere firmar un contrato de cuatro años. A mí me parece correcto. Vamos a ver el tema cláusula. ¿Cuánto le puedo poner de cláusula? Ya sabéis que hay cláusulas. Las han cambiado, las han vuelto a poner como el año pasado. Venga, cláusula de 52 millones y medio. Suena cláusula alta. Suena cláusula alta. Suena cláusula alta, pero... Bueno, habría que estar pendiente de esa cláusula. El sueldo lo voy a poner 50.000. Buenas, buenas. ¿A quién vas a vender? No estoy vendiendo. Estoy fichando a Rikipos. No voy a vender a nadie. En principio es un jugador joven. Acaba contrato. Creo. Vamos, acabe contrato o no. A mí me está saliendo más barato de lo que debería. Me va a costar tan solo 16 millones teniendo 18 y medio de valor. Así que es un jugador que voy a fichar. Y, bueno, cederemos a Gilmour o cederemos al propio Rikipos. En este mismo mercado de invierno. Fichado Rikipos por 16 millones de euros. 18 y medio es su valor de mercado. Y 18 y medio es el valor con el que llega. No ha perdido valor, así que Rikipos que llega a la plantilla. Es una alternativa más para el centro de campo. Lo voy a poner excedible a él, creo. Vamos a darle confianza a Billy Gilmour, que ya lo teníamos en plantilla, que ya ha estado jugando. Que lo tenemos ahí entrenando y tal. Y Rikipos va a ser el que yo ponga cedible. Vale, jugador que llega, lo cedo. Y hago un poco como el Chez y la vida real, ¿no? Que ficha 800 jóvenes y los va cediendo y después los vende, ¿no? Pues con Rikipos vamos a hacer eso. Aunque Rikipos sí que podría tener un hueco en la plantilla en el futuro. Si no sale, pues tengo que ponerle un plan de entrenamiento para que se vaya desarrollando por si acaso se queda en plantilla. Y bueno, conociendo a este jugador no me extrañaría. La plantilla que tienes vas a vender a algún jugador. No, yo ahora mismo creo que no vamos a vender a nadie. Bueno, Tiago Silva está en venta, pero... ¿Quién va a querer fichar a Tiago Silva? Tiago Silva, que por cierto... Vamos a mirar un momento el valor. Ha perdido un 25% de valor. Yo le puse una cláusula de 10 millones. Bueno, ahí está Tiago Silva. Veremos si alguien paga por él o no. Lo que sabemos es que Rikipi ha llegado a la plantilla. Y que nos vamos a enfrentar al Manchester United en este primer partido de Premier League del día de hoy. Pongo cedibles a ambos a ver quién sale. Vale, venga, vamos a poner cedible también a Gilmore. Vamos a poner también cedible a Gilmore y a ver quién sale. Lo que pasa es que Gilmore me da esa alternativa de jugar en un extremo, ¿no? De jugar en una banda que no me da Rikipi. ¿Le tengo puesto...? Sí, 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 eso. Vale. Esto es lo que quería comprobar, si estaba entrenando como extremo. Y sí, está entrenando como extremo. Que es algo que me interesa. Y Mason Mount está entrenando para volver a ser MCO, ¿no? Sí, efectivamente, en tan solo dos semanas tendremos a Mason Mount otra vez como mediocentro ofensivo. Vale, pues ahí tenemos eso listo. Vamos a la rueda de prensa antes de enfrentarnos al Manchester United. Le sacamos ahora mismo un punto en Premier. Y la cosa está muy, muy ajustada. Gracias por su paciencia. Vamos a empezar a tomar preguntas. ¿Crees que tenéis posibilidad de ganar? Sí. ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro? Pues... Pues nos hemos preparado bien, supongo. ¿Crees que el equipo mantendrá la racha? Bueno, hay que intentar, hay que intentar mantener esa racha. Voy a ir haciendo guardados cada poco tiempo porque está la cosa tonta con este modo carrera y... Y por si acaso. Por si acaso vamos a ir haciendo guardados cada poco tiempo. Pues hoy comenzamos con un partido de gordo. Nos enfrentamos al United en Old Trafford. Vamos con los titulares, evidentemente. Es que creo que no voy a tocar nada. Neves, además, no está ahora mismo para jugar, ¿eh? No está con los entrenamientos, imagino. No está para jugar. El equipo tampoco tiene mucha soltura. Vamos a confiar en Billy Gilmore para el banquillo. Voy a ponerlo ahí en el banquillo, por si acaso. Necesitamos más alternativas ofensivas. Y sin más, pues, Manchester United-Chelsea. Y ahí vemos al United con De Gea. Juan Bissaka, Skriniar, Bailey, Alex Teles. Fred Van de Beek. Línea 3 con Correa. Bruno Fernández y Rashford. Y arriba, Edinson Cavani. Nosotros con nuestro once titular. Y vamos a por la victoria. Manchester United-Chelsea. En la Premier League estamos ahora mismo segundo clasificados. El Manchester United-3. Y... Creo que podemos ganar. Al final a United les hemos superado en... En la semifinal de la Copa de la Liga. Ganamos 3-2 y empatamos 1-1. Y al final los finalistas hemos sido nosotros, ¿no? Eliminando a United, que... Si recordamos, la primera vez que nos enfrentamos en Premier, nos pasó por encima. Pero en ese doble enfrentamiento en Copa de la Liga, fuimos superiores y nos acabamos metiendo en la final. Vamos a ver si este partido se parece más al primero o se parece más al doble enfrentamiento que queda bastante reciente. Juegos Average con Werner. Timo Werner. Abriendo para Kanté. Ojo, Kanté. ¿Qué ha hecho Kanté? ¿Qué ha hecho Kanté? Pero, Kanté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Kanté? No lo entiendo. Azpelicueta, ¿qué haces ahí arriba? Tío, Azpelicueta... Tengo que ponerle esto de quedarse atrás desde el menú, ¿eh? ¿Para qué no suba? Estaba tirando la presión superarriba. Vale, se adelantaba ahí. No se adelantaba nadie. No sé. La jugada de United. Este es... No sé qué es el 17. Fred. Vale, Banderer el 30. No, el 30 es Correa. Pues nada, pues Correa estaba fuera de juego y vamos a tenerla nosotros ahora con Chilwell. Tocando para Pulisic. Mal pase. No entiendo los balones aéreos que se dan. Pero se dan. Fred, que pierde delante de Diego Carlos y ahora es Chilwell con Werner. Este con Pulisic. Ojo que estaban dando, pues va. Pulisic, dentro del área. Pulisic. Pulisic. ¿Qué has hecho, Pulisic? Ni le ha pasado, ni ha tirado. Y ha acabado perdiendo. Chilwell abre para Upamecano. Este con Azpelicueta. Tocando para Kai Havertz, dentro del área Havertz. Busca el espacio y acaba parando. A bien de Gea el tiro creo que no ha salido muy fuerte. Pero ha salvado a Gea. Es así. Rashford. Bueno, eh... Me ha perdido. Ese era Bruno creo, tocando para Fred. Fred que pierde. Y ojo que volvemos a salir ahora contra Pulisic. Mira Werner. Mira Werner. Bueno, deja para Pogba en la frontal. Pierde Paul Pogba, tío. Estamos llegando pero no rematando. Estamos llegando sin rematar. Chilwell abriendo para Pulisic. En el extremo izquierdo toca atrás con Pogba. Pogba intentaba pasar. Pero el pase lo ha cortado la defensa de United. Bruno Fernández con Cavani abriendo para Rashford. Malo el pase. Y estamos bien llegando pero sin rematar. Ojo al fallo de Azpilicueta. Recuperado Rashford. Teles con Rashford. Es largo el pase. Y volvemos a tener un saque de puerta. Azpilicueta. Tocando para Diego Carlos. Que abre para nadie. Porque es un pase de mierda, tío. ¿Podéis dar un pase largo bueno? Es que cuesta muchísimo que deáis un pase largo bueno. Bueno, United tampoco da una. Tío, no funciona. ¿Por qué no para de intentar el juego eso si no funciona? En fin. Cavani con Bruno va abriendo para Tellez. Y se acaba la primera parte. Con un 60% de posesión de Manchester United. Con varias llegadas nuestras. Pero sin terminar de definir. Pulisic ha llegado dos veces al área. Y se ha liado. Habez ha tenido una. Que tampoco ha sido demasiado clara. Bueno, eso va a lo largo si lo ha cogido la Pulisic. Con Chilwell. Chilwell. Rechaza el tiro en Correa. O el pase. Corner. Corner. Sí. Dejémoslo en Corner. La ponecilla. Está arrematado Pogba. El valor que había de Carlos. Era Upamecano, perdón. Pogba. Para. De Gea. El tiro de Timo Werner. Joder. Estábamos ahí, eh. Estábamos ahí. Estamos llegando. Y ahora sí hemos tenido una ocasión clara de Werner. Pero ha parado de Gea. Juega Fred. Con Cavani. Cavani abriendo para Rashford. Este con Tellez. Esteles. Tellez. Alguien me lo puede decir en el chat. Bruno con Fred. Fred que se equivoca. Y la recuperamos. Upamecano con Haber. Cheste con Timo Werner. Abriendo para Ben Chilwell. Aparece desde el carril izquierdo. Ben Chilwell. Busca el apoyo de Pogba. Pogba con Havertz. Dentro del área de Havertz. Busca el espacio atrás con Kanté. Kanté en la frontal. Kanté con Havertz. De nuevo el gol de Kanté. Deja para Timo Werner. Que se abre. Busca atrás a Azpilicueta. De nuevo Timo Werner. Es falta. De Tellez. Y voy a ver si hacemos... Si hacemos un cambio. Tellez. Es que es brasileño. No sé cómo se pronuncia. Pues a ver. Pues... Pogba está cansado. Pogba anda cansado. Pogba anda cansado. Pero claro. No tenemos a Kovacic. Porque lo vendimos. Y Neves no está mal para jugar en este partido. Retrasar a Havertz. Es una opción. Vamos a probar... Vamos a probar retrasando a Havertz. Si querés haber Chagai un poco de... De Pogba. ¿Se nos va a quedar un centro de campo muy ofensivo? Sí. Sí. Pero bueno. Vamos a... Vamos a probar. Vamos a probar. Y después... Creo que voy a sacar a Timmy Abraham. Vamos a sacar a Werner a... A la banda izquierda. Y vamos a jugar con Timmy Abraham en punta. Abraham Mount. Que es una conexión que funciona muy bien. Y por último no sé si sacará a James. Aquí en el lateral izquierdo. Sí. Creo que va a sacar a James. Voy a poner a Azpilicueta a la izquierda. Y vamos a atacar ahora por derecha. Vale. Vamos a hacer que Azpilicueta ahora se quede atrás aquí. Y que James... Bueno. Ataque equilibrado. Tampoco que suba siempre. A ver. Echa ataque equilibrado. Entra al remate. Libertad de movimientos. Vale. Nada o lo mismo. Abraham. Que se quede en el centro. Y Werner... Werner que no va a generar apoyo ofensivo básico. Voy a poner a... No. Werner que se queda arriba. Werner que se queda arriba. Y Zijets... Zijets que ha ayudado un poco en defensa. Ya se van a quedar descolgados Mount y Abraham. Es que tampoco podemos dejar... Es que el empate no nos sirve de mucho. Nos sirve para mantener la segunda posición. Pero no para intentar llegar a la primera. Vamos a poner Zijets. No remata a nadie. Le saca a la defensa de United. Que la juega ahora con Van de Beek. Es el Ateyes buscando a Cavani. Y nada. La cortamos. Y volvemos ahora a S.K. Havertz. Havertz. Que la deja para mí somado. Este con Timmy ahora. Es Werner. Perdón. Werner con Mount. Me he perdido con los dorsales, tío. Ha recuperado a United. Que va a intentar salir con Bruno Fernández. Abriendo para Alex Telles. Ojo a la espalda de James. Bruno Fernández. Atrás de nuevo con Telles. Telles parecía que robaba James. Sí. Nos lo acabamos llevando. Hacking Zijets. Que tiene... Tenía entrando a Mason Mount, eh. Tenía entrando solo a Mason Mount. Deja atrás para James. De nuevo Zijets. Zijets que intenta poner en centro. La corta defensa de United. Que va a salir ya con Bruno Fernández. Abriendo para... El once es... Greenwood. Bueno, Fred. Tocando para Bruno Fernández. Atrás con Van de Beek. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el partido. Bruno Fernández. En la frontal. El United no ha tenido ni una ocasión. Mason Mount. Vamos a ver esta contra. Mason Mount. Que abre para Zijets. Zijets. La deja. Para Havertz. Atrás con Abraham. Y para David De Gea. Que salva... Que salva al Manchester United, tío. Salva a De Gea. El United lo ha salvado una ocasión de Werner antes. Lo ha salvado ahora con esta versión de Jamie Abraham. Y el United que no ha tirado. Hemos sido mejores. Pero no hemos definido ninguna de nuestras ocasiones. Y el partido acaba con un empate a cero. Que no nos vale. Un empate a cero que no nos vale. Perdemos el Bola Verás contra el Manchester United. Que lo teníamos prácticamente perdido desde la ida. Y el Tottenham se distancia. El Tottenham se distancia. Y va a ser difícil que consigamos alcanzarlos. Va a ser muy difícil. Voy a guardar. En Brasil se dice Teles. Pues entonces es Teles. Si en Brasil se dice Teles, será Alex Teles. Hay que pronunciarlo en su idioma original. El 0-0 permite al Chelsea estirar su racha de partido sin perder. Ya, pero habría estado bien ganar. Habría estado bien ganar. Aquí vemos el gasto y beneficio. Hemos recibido 110 millones en Mateo Kubacic. Hemos gastado 115 en Romagnoli y Neves. Bueno. Y Ricky, ¿no? Y Ricky que ha costado 16 millones también, ¿no? ¿No está sumado? Es que hay veces que se huea esto, ¿eh? ¿Veis? Aquí en el historial de traspasos... Ricky Puss no aparece aquí en el historial de traspasos. Pero lo hemos fichado por 16 millones. En fin. 65 y 50 son 115. 110 hemos gastado. Después hemos gastado 116 más. Así que ha sido 131 realmente el gasto. Bueno. Hola, gracias a los que estáis por aquí. ¿Es la primera temporada? Sí, estamos en la primera temporada. Enero de 2021. Podéis mirar la fecha. Bueno, pues ese empate contra el United. Vamos a ver si... Bueno, vamos a esperar a que acabe el mercado y vemos la clasificación de la Premier como está. ¿Un mensaje? Oferta de cesión por Tomori de Liverpool. Ni voy a entrar a contestarla porque me parece ridícula. Me parece completamente ridícula. Tenemos un mensaje. Es una oferta por Javier Sepúlveda. 2 millones 50 mil. Quiero pagar el Olympique de Lyon. No, sé que este jugador tiene buen potencial. No quiero venderlo. Quiero cederlo. Si la oferta de Lyon hubiese sido de cesión... De todas formas, estamos en tiempo. Sí, estábamos en tiempo. Pero no, no tengo intención de hacer eso. Ficha a Pedri. Para la segunda temporada, igual lo vemos. Bueno, ya ha fichado a Ricky, eh. Ha fichado a Ricky. Tenemos a Billy Gilmore. Tenemos a Mason Mount. Mucho media punta, eh. Exceso de media punta tenemos ahora mismo en plantilla. Estas ofertas ya están fuera de tiempo. Estas ofertas ya no valen. Esa cesión por Gilmore, si hubiese llegado 4 horas antes, pues la habríamos podido aceptar, pero ya no. Tarde. Se ha acabado el mercado, ¿vale? Ricky, ¿qué pasa? Muchas gracias, creo que una cesión... Sí, una cesión es justo lo que necesitas, pero... Pero claro, si se hubiese producido la cesión. Pero es que no se ha producido. Bueno, Ricky se queda en plantilla, así que habrá que darle algunos minutos. Habrá que darle minutos a Ricky, habrá que darle minutos a Gilmore. Va a ser difícil dar minutos a tantos jugadores. Pero hay que intentarlo. Azpelicueta ha subido a 84 de media. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Este año, tío, están los jugadores todo el rato subiendo y bajando de media. El Tottenham se sitúa a 4 puntos en la clasificación. ¿Cómo ha acabado el Tottenham? ¿Su jornada? ¿Su partido? El Tottenham... Vale, el Tottenham ya había jugado, ¿no? Sí, el Tottenham ya había jugado antes. Había ganado al Crystal Palace. Y se sitúa a 4. Si yo hubiese ganado el partido, me habría quedado tan solo 2 puntos. Que, de hecho, visto el partido, lo más normal es que hubiese ganado. Pero no lo he hecho. Y ahora lo siguiente es enfrentarse a los Wolves. Los Wolves-Vinus. Que han perdido a Rubén Neves. Porque lo tenemos nosotros. Lo hemos fichado nosotros a Rubén. Oferta de cesión por Gilmore. Ya estamos hablando de cesiones para la siguiente temporada. Yo ahora mismo no sé si la siguiente temporada va a salir Gilmore cedido. Si va a salir Ricky. O si va a salir... Traspasado. Mason Mound. Así que... De momento no voy a aceptar cesiones de Gilmore ni de Ricky. Ahora mismo toca esperar a... Si hay algún canterano sí lo voy a ceder, evidentemente. Porque no va en el sitio. Pero con el resto de momento vamos a ir con paciencia. Chelsea Wolves. Vamos a verlo este partido. Lo vamos a ver en simulación visual. Porque los Wolves son un gran rival. En la Previa League. Y voy a mirar un poquito el banquillo... Pues para ver que hay algunos jugadores que están cansados. Romagnoli descontento. Rice descontento. Neves conforme. Entiendo que están descontentos por los entrenamientos, eh. No por minutos ni por nada. ¿Cómo va Gil, Ricky? Bueno, tío. Que también está Giovanni Reina. Que también está Giovanni Reina. Que me había olvidado él. Pues... Pues mal. Pues mal porque hay muchos jugadores para pocos puestos. Muchos jugadores para pocas posiciones. Voy a meter a Reina por aquí. Y he puesto a los que mejor están de forma física. Pero... De inicio vamos a jugar con el once titular. Porque... Vienen descansados. Tenemos tiempo hasta la siguiente jornada. Y ahí vemos a los Wolves con Julian Draxler. Es el jugador que han fichado para sustituir a Rubén Neves. ¿Qué opinas de la victoria del Barça? No la he visto. Así que... No tengo mucho que opinar. No suelo ver al Barça. No suelo ver al Barça, la verdad. No, no te puedo decir mucho más que eso. Ahora juega el Cádiz contra el Atlético. Pues que vaya muy bien el Cádiz. Sé que juega... Sé que juega ahora. Espero que le vaya muy bien al Cádiz. Creo que puede puntuar, eh. No, no me parecería una locura que el Cádiz puntuase. Yo ya lo dije en su momento, ¿no? Y eso, que yo tampoco había visto jugar nunca al Cádiz. Pero por lo que leía en prensa y tal... Por el estilo del juego que practicaba el Cádiz... Yo lo dije. Yo lo dije que... No me parecía una locura que el Cádiz se salvase. Aunque tuviese una plantilla limitada. Pero el hecho de jugar con ese estilo que... Del Cádiz, que no deja de ser un estilo defensivo. De juego por bandas. Eh... Es que es un estilo de replegar atrás. De buscar el juego directo por bandas. Y yo creo que... Yo creo que con ese estilo el Cádiz se podía adaptar bien a primera. Que no iba a notar tanto el salto de categoría. Porque es un estilo... Que te vale para enfrentarte a un equipo en segunda. Y te vale para enfrentarte a un equipo en primera. Y se está demostrando, ¿no? Y yo le dije que yo apostaba por el Cádiz. Que a qué se iba a mantener. Ahora mismo lo está haciendo muy bien. Vamos a ver cómo acaba. Pero... Pero oye, yo confío en el Cádiz, tío. Yo confiaba en el Cádiz. Antes de empezar la temporada. Confiaba en el Cádiz. Y oye, ahí está. Ahí están demostrándolo. Bueno, vamos a ver el partido, ¿no? Porque juega a Werner con Havertz. Havertz en la frontal. Havertz se ha tirado una vez. Ha rechazado. Ha tirado una segunda vez. Y ha vuelto a rechazar. Pues nada. La tercera que tire, tiene que ir dentro, ¿eh? Cae. Vale, eso ha sido fuera de juego de Adama Traoreg. Que es el 37. No se ve qué dorsal tenía. Diego Carlos, con un pómica no esté con Kanté. Juega para Paul Pogba. Pogba, que se equivoca en el pase. Y ahora va a jugar los Wolves. El 8 de los Wolves es Draxler. Sí. Antes en la Neves. Pulisic. Jugando para Benchilu, el atrasco. Diego Carlos, que se equivoca al pasar la Kanté. Madre mía, que rones en pases que parecen fáciles. Se ha equivocado antes Paul Pogba y se ha equivocado ahora Diego Carlos. Juega Kai Havertz. Abriendo para Hakim Ziyech. Deja para Kai Havertz. De nuevo Hakim Ziyech en la frontal la deja para Pogba y Pogba entrando desde atrás. ¿Quién lo hace? Marcando primero. 1-0. Ahí está. Pues nada, pues... Pues bien. Pues bien. Kanté que parecía que recuperaba. No lo ha hecho. Se ha equivocado en el pase. Y la juega los Wolves. Pues este es el 10. Podense. Juega para Draxler. Draxler abre para Johnny. Será Draxler. El 13 es Arid. Arid que lo ha dejado para Podense. Podense que bien se va de un pamencano. Toca atrás para Arid. Y la acabamos sacando antes de que el valor llegue a Raúl Jiménez. ¿Para dónde Pogba? Espacio para Timo Werner. Werner solo. La dejan para Havertz. Y no sé qué han hecho. No sé por qué no han tirado Werner. Que parecía que... Como sabía yo que se iba a comer en velocidad al defensa. Y no lo ha hecho. Y se ha dejado a Havertz. Y ha salvado a Rui Patricio. Kanté con Zijets. Zijets. Él dentro del área ya Zijets. Le corta al defensor. La deja para Kai Havertz. Y Kai Havertz que por fin marca. Tío. Lo estaba buscando. Lo estaba buscando. Y por fin llega ahí el 2-0. Y el gol de Havertz. Sobre todo. Pues espérate. Porque Chilwell lo veo cansado. La lesión no parece grave. Pero está bastante cansado. Voy a quitarlo. James. A banda cambiada. O a Azpiricueta. Es que se me hace más natural poner a Azpiricueta a la izquierda. Sin defender. Eh... Sin atacar, perdón. Y que James juega a pie natural. En la derecha. Me parece más lógico ese cambio. Que poner a James directamente a la izquierda. Bueno, vamos a la segunda parte. El partido... En principio pinta bien con este 2-0. No debería complicarse demasiado. Balón para James. Hay que poner el centro fuerte. Muy fuerte. Muy tenso. Para Paul Pogba. Pero no ha llegado. La juega de los Wolves. Johnny con... Julian Draxler. Tocando para Arid. Abre para Dama. Trabre. No va a llegar a Dama. Y si no llega a Dama es porque el pase es malo. No porque Dama es el centro. Llego Carlos con Pogba. Este con Kanté. Juega para... Ziyech. De nuevo Paul Pogba abriendo para Pulisic. Pogba que tira la pared con Pulisic. Ahí está Werner. Que pierde. Y los Wolves. Ojos a balón largo. Vale, pero Jiménez no es un velocista. No iba a llegar ese balón. Ziyech. Ziyech que ya veis que se mueve por donde le da la gana. Pogba con Werner. Werner con Kai Havertz y Kai Havertz. Que va a hacer el tercero. Sí. Se ha ido un poco torpe al andar. Sí. Voy a dar un poco de agua. Tenemos muchos golpes de segunda línea, eh. Estamos ganando 3 a 0 con 3 goles de centrocampistas. Ojo al dato, eh. Ojo al dato ese. Y el otro que no marca, el otro centrocampista que no ha marcado es Kanté. Pero claro, Kanté es que tiene como instrucción que darse atrás. Juega Draxler con Raúl Jiménez dentro del área. Atrás con Draxler. Draxler que intentaba conectar con Johnny, pero se ha equivocado claramente. Recupera ahora a los Wolves. Raúl Jiménez abriendo para Adama Traoré. Adama. Con él a espilicueta. Tiene que retroceder a Adama. Y los Wolves que la cambian. Es Johnny ahora en el otro carril. Juega con Podense dentro del área. Atrás con Draxler. Draxler con Arid. Arid que lo había dejado para Raúl Jiménez. Y Raúl Jiménez que no sé cómo no ha marcado. Está más solo. Pues va. Deja para Pulisic. Este con Berne en la frontal. Toca con Havertz. Havertz que ha intentado conectar con Fijic. Y a punto ha estado de... De tener una ocasión clara al menos aquí en Fijic. Abre Draxler para Adama. El balón es demasiado largo. ¡Suscríbete al canal!